Votar contra la involución es votar a sumar, es votar progreso, porque es por ti, es por mí, es por todas, por todos y por todes. Gracias. Y compañeras, me lo vais a permitir, a lo largo de esta campaña y de las autonómicas, he hablado de sanidad, de educación, de vivienda, trabajo, feminismo. Pero hoy, en este mitin de cierre de campaña, quiero hablar casi exclusivamente de lo trans. Sí, de lo trans, y eres que creí, y concretamente, de la transfobia y el odio que recorre este país. Acusados por la derecha y la ultraderecha, desde los altavoces públicos, nos han criminalizado, nos han señalado, nos han estigmatizado a miles de personas. Donde se ha llegado incluso a decir que somos un peligro para la seguridad jurídica de 47 millones de españoles. Y esto es muy grave. De hecho, esto es insoportable. Es más, es inadmisible. Nos han llamado de todos, degenerados o enfermos crónicos. Y de pronto, no se lo pierdan ustedes, que de golpe y porrazo, se han comenzado a preocupar por nuestra salud. Fíjense ustedes, sí, los mismos, que hasta hace tres días, les importábamos un pimiento y un pepino para hacer la ensalada completa. Cuando estábamos abocadas en las esquinas y a la prostitución, o cuando desde la noche de los tiempos, nos automedicábamos, poniendo en riesgo nuestras propias vidas. Porque la sanidad pública no nos atendía en este país. Pero qué casualidad que ahora justo quien habla, cuando se habla de ampliar nuestros derechos y estamos ocupando espacios en el tejido social y en las instituciones, vayan y demonicen nuestras vidas y nuestras resistencias. Por un lado, cínicos y fariseos, sí, se preocupan por nuestra salud. Y ya les digo yo, que no se preocupen tanto por nuestra salud. Que llegamos a viejas, se lo puedo garantizar. Yo ya cumplí 64 años. Mi amiga, Manolita Chen, pasa de los 80 años.